... Muchas gracias, señor Vicepresidente, encargado de la Presidencia en esta sesión. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, como demanda la responsabilidad. Además, esta es, señora Vicepresidenta, la primera función del Estado, la función legislativa. Y es, sin duda alguna, verdad de perro gruyo, esta función del Estado la que promulga las leyes, que pueden venir de iniciativa legislativa, propiamente dicha, o de iniciativa del Ejecutivo. Este proyecto de ley, que aún no es ley, provino del Ejecutivo. Y nunca, en mi opinión, y lo digo con respeto, la unidad de técnica legislativa debió haber aprobado el trámite de esta ley, porque es, sin duda alguna, inconstitucional. Viola el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, que todos debemos respetar, y también el artículo 163 de la Carta Magna. En el debate pretérito, yo manifesté que la Constitución no se puede violar, nunca, nunca, aunque eventualmente podamos estar de acuerdo en ciertos artículos, porque la Constitución es la ley de leyes. Y alguien argumentó, en aquella ocasión, hace más de un mes, que este proyecto ha sido debatido cuatro años. En efecto, se debatió cuando nosotros, los del periodo pasado, debutábamos como legisladores. Yo le contesté, con respeto, como siempre suelo hacerlo, que pueden haberse debatido, no cuatro años, sino cuatro siglos. Igual es inconstitucional, si no se trata del tiempo en que se ha debatido un proyecto de ley. Pueden ser cuatro meses, cuatro días, cuatro años, cuatro siglos. Si es inconstitucional, señora vicepresidenta encargada de la presidencia, pues es inconstitucional. Porque la Constitución, claramente, en los dos artículos mencionados, dice que solamente las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional pueden encargarse de la seguridad pública o de cualquier funcionario. Y en derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito, a diferencia del derecho privado en que se puede hacer todo, menos lo expresamente prohibido. Por tanto, esta ley es inconstitucional. Y yo espero que el Tribunal Constitucional en esta nueva etapa aproveche la oportunidad de oro que tiene de declarar la inconstitucionalidad de este cuerpo legal. Más allá de que se gasta poco, se gasta mucho, más allá de la preocupación que tiene la policía, y se nos ha dicho, de la vigencia de esta ley, más allá de lo que ha opinado el presidente Lenín Moreno con respecto a quien se encargará de su seguridad. Más allá de cualquier pronunciamiento, esta ley es inconstitucional y tendrá que así ser definida. Por tanto, el veto, que nos ha llegado desde Carondelet, no se menciona siquiera el libro 3, que es donde está la madre del cordero, que es donde está la madre del proyecto, que es donde está la intencionalidad de lo que se quiere legislar y hacer. Por tanto, mi opinión es que esta ley no puede ser aprobada. Y estamos en el proceso de aprobación. Estamos hoy tratando un veto. Ya dijo algún asambleísta hace pocos minutos que ha sido un veto pletórico de corrección de errores. Errores en el articulado o en ciertos números, errores en fechas, errores. Y ese es un veto que no tiene mayor prestancia frente a esta, la primera función del Estado. Yo pensé, cuando me llegó la noticia de que había un veto, de que se estaba vetando lo importante, la inconstitucionalidad, haciendo quizás un planteamiento de un cambio de ciertos artículos para quitarle la inconstitucionalidad. Pero no. Simplemente es corrección de errores, de fechas, artículos y algo más. He tratado de ser objetivo, respetuoso, como siempre soy, pero la calentura, estimados colegas, no está en las sábanas. La calentura está en el meollo del proyecto, que es inconstitucional, más allá de inconveniente, más allá de peligroso. Y no voy a hacer referencia a lo que digan los norteamericanos o Venezuela, porque no se trata de eso, no se trata de entrar en el debate de que Venezuela sí, que Venezuela no, que 53 muertos en 63 días, no, no, no. Se trata de que los otros, la primera función del Estado, debe legislar y promulgar leyes convenientes para nuestro país, más allá de lo que se haga fuera de las fronteras patrias. Concluyo, señora vicepresidenta, encargada de la presidencia, con la siguiente consideración. Es evidente que el pronunciamiento de Lenín Moreno le está dando una estocada a este proyecto, que va a entrar en vigencia porque ustedes tienen la mayoría de votos, pero en términos prácticos no va a suceder nada más allá de lo que quisieron aquellos que plantearon en el pretérito, en la pretérita asamblea, sus opiniones. ¿Por qué la ley no va a funcionar más allá del costo, más allá del plazo de diez años para conformar esta suerte de guardia? No va a suceder. Seamos prácticos, he sido objetivo, pido que seamos prácticos, no puede una ley inconstitucional ser aprobada porque es inconstitucional, no caben incluso más aseveraciones, es inconstitucional. Muchas gracias señora Presidenta.